Volvemos con Tylonflame, a ver qué pasa. No me convence mucho la combinación con Charizard, a ver si... No me gusta en general, pero bueno, no quiere decir que sea mala combinación, la verdad. Me da farmeo el Charizard, no pinta muy bien. Pero bueno, él ya está en nivel 3, así que lo tiene mejor que yo, parece ser. A ver, ellos todavía no han farmeado lo suyo de abajo. Vamos a intentar quitárselo y matarle. ¡No! ¡Ostras, que hay un Lucario, tío! Empezamos mal, empezamos mal como en la partida anterior, espero resarcirme. Vamos a tratar de hacerlo con cabeza. Este no puede... Sí puede. Vámonos, porque ya tiene evolucionado su Tylonflame. Y no me gusta. Vamos a por este Audino. Y ahora le hacemos... Vamos a tratar de hacerle la 13-14, pero me saca dos niveles. Está farmeando muy bien su Tylonflame. Vale, le logramos matar. ¡No, me voy, me voy, me voy! ¡No, tío, me está cayendo! Lo ha hecho mejor... ...que nosotros, y el Charizard sigue vivo. Vamos a farmearme esto. Porque si no, veo que la lío. Quiero farmear, quiero farmear, subir a nivel 5, evolucionar. Ahí está. Ahí está. Área Lace. Vamos por aquí. Y ir a farmear esto. Vale. Nivel 5. Área Lace. Vamos a intentar que no metan. Vale. Muerto. No puedo. Tengo que irme, ¿eh? Tengo que irme. No tengo... No tengo vallitas para curarme rápido e irte a ayudar Charizardo. Charmillion en este caso. Tengo que curar. Vamos a por el Audino. Que nos lo han quitado nuestros compis. Vale. Vámonos de aquí. Que me la quiere liar. Es un nivel más que yo, ¿eh? No hay que olvidar eso. Que es un nivel más que yo. Me he metido, ¿eh? Están dos de mis compis ahí. Nos curamos. No he llegado a curar. Vamos a farmear esto. Somos nivel 8. Y vamos a darle con esto. Y ahora... Esto. Y mueren ya rapidito. Y subimos a nivel 9. Ya tenemos la ulti. Así que espectacular. Vale. Vamos, 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 vamos. Que nos los matamos. No. Si viene sucer ahora. Como que no. Hay que ser inteligentes. Me la he jamado. Me la he jamado. Y como que no. 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 Quería hacerle yo mi... Mi Brave Bear. Bueno. Yo creo que bastante bien, ¿eh? Creo que bastante bien. Le hemos diezmado bastante ahí con nuestro ataque. Creo que... Creo que bien, ¿eh? Cogemos esto. Sí, voy a farmear este. Y me deja mucho más cerca del nivel 10. Aquí. Por ahora no nos han metido este. Pero cuando sea el por 2. Que tampoco queda tanto por el por 2. Vamos a ayudar a... A mi compi. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Increíble Noesia. Vamos, ayúdame, compi. Vale. Hay que saber cuándo irse. Ayudamos. ¡No! No me lo puedo creer. Matamos al Lucario. Pero me mató a mí el este. Y nuestro Cerahora se está yendo hacia atrás, ¿eh? Aguanta, aguanta. Cerahora. ¡Aguanto Cerahora! Vale. Nos dan una asistencia ahí. Bastante chida. No nos podemos quejar. No tengo aquí nada para farmear. Tengo 15 bolitas para meter. Igual había que ayudar arriba. A ver si nuestro Cerahora mete esas 49. No logra. Vale. Vale, 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 vale. Hay que meter esto. Hay que meter esto. Supongo que cogerá el transportín. Igual me voy para... Fuera. Meto estas 10. Maquillando un poquito, ¿eh? Maquillando un poquito, ¿eh? Maquillando un poquito esto. Se va a venir el por dos en breve. Nuestro... Ay. Nuestro rival ha metido... Meto estas 7 más. Y vamos a hacernos estas. Oh, estaba bastante tocado. Vámonos. Vámonos. Porque no es plan de que... Venga un Cerahora. Y nos fulmine. Parece que esta... Puede ser victoria, ¿eh? Mierda. Se metió en las hierbas y me cambió el target. ¡No! ¿En serio? ¿No le maté? No le maté al Cerahora. Son cuatro, pero bueno. Hay que meterlos. Vale. No le maté yo, pero... Da igual. ¡Fua! De locos, de locos. Esta partida de locos. Ni haciéndose a Zapdos creo que nos ganan, ¿eh? Vamos a meter esto. Les dañamos en área. No tengo para escapar, así que le voy a dar a tope. Y les matamos. No tengo vida. No tengo vida. Me recupero aquí un poquito. Soy nivel 15. Voy a lanzar mi ulti. Y me voy. Y me voy a casita. Vaquillándolo todo. 44 más. Creo que bastante bien esta partida. Hemos vencido a Cerahoras, a Lucarios. Pero claro, también al final hemos farmeado. 1.500 frente a 66. 1.500 frente a 66. Abuso, abuso. Pero espectacular. Y 87 de puntuación. ¿Qué os dije? El Charizardo. Charizardo yo creo que está un poco flojo. Yo creo que deberían revisarlo. Pero bueno. Bueno, hemos metido el que más de nuestro equipo. 246 puntos. He matado 9. 10 asistencias. El Ninetales de Alola. 18. Frente a 14. Espectacular. Y quienes más deberían matar desde mi punto de vista. No sé si ha sido muy gorrón el Ninetales. El Cerahora y el Lucario. Con 11 y 16 asistencias. Y 13 y 8 muertes. La verdad me resulta... Me resulta llamativo. No sé si arriba han tenido bastante guerrita. Yo he tenido bastante guerrita abajo. El Charizardo tampoco me ha ayudado tanto. Menos mal que de vez en cuando bajaba el Cerahora. Y al final un abuso. Pero un espectáculo de partida. Un espectáculo de partida. Chicos, muy contento. Volvemos a... Experto. La verdad, espectacular. Espectacular, espectacular. Y por aquí lo voy a ir dejando. Una Wing Dawn con 300. Que nos ayuda a seguir subiendo de nivelón. Y... Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Si me invitan... No me voy a quejar.